Pero bueno, Diana, ¿qué hacemos por aquí? Shh, baja la voz. Lo que pasa es que quiero saber si Víctor me está engañando. ¿Víctor te está engañando? Shh, vente, vente. Por cierto, Diana, ¿tú sabes qué día es hoy? Ni idea. Bueno, lo que pasa es que hoy es mi... ¡Seliz cumpleaños! ¡No lo puedo creer! Ay, de verdad, gracias por esa sorpresa tan linda. Ay, de nada, Gafita. Ya me estaba dando una depra pensando que todo el mundo se había olvidado de mi cumpleaños. No, 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 no es imposible, Rebeca. Amigas como tú no se consiguen todos los días. Y sin tu ayuda no hubiésemos podido salvar el poder de Géminis. Y es más, te tenemos un regalo. ¿En serio? Así, claro que sí. Johnny. ¿Qué pasó? Eh, me lo hablo. Sí, sí, ¿cómo? No, no, vale. Toma, tranquilo. Mucho cariño. Mira, este es el último programa de astrología. ¿Qué te parece? Ay, gracias, gracias, amiga. Que lo disfrutes. ¡Víctor! ¡No, no, 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 no! Ay, Rebeca, Rebeca, yo invité a un amigo, no te importa, ¿verdad? No toma nada que ver. Ay, gracias. Lo que pasa es que me tiene loca y yo no sé, es bellísima, yo no sé qué le vi, pero me encanta. Ay, por cierto, ahí viene. ¿Qué? Hola, hola. Hola. Ay, mira, ella es Rebeca, la cumpleaños. A mucho gusto, Marcelino. ¡Feliz cumpleaños! Marcelino, eres igualito a... ¿qué signo eres tú? Mi signo, diciembre, Sagitario. Ay, Sagitario. Tengo que abrir mi nuevo programa de astrología. Después de tanto tiempo, todavía me parece mentira todo lo que hemos pasado. A continuación, programa recreativo. Yo, voy a dar la مera a suceder.